La profesión que ella desea tener es astronomía, su comida preferida, el ají de gallina. Su hobby es dibujar. Ella representa al sexto grado gay. Muy bien. Invitamos a la alumna Crestín Segarra Karen Meiza. Crestín Segarra Karen Meiza. Con su padrino, el joven José Carlos Quis de Flores. Fuertes las palmas. Su profesión, ser contadora. Su comida preferida, el ceviche. Su hobby, jugar y estudiar. Ella representa al sexto grado A. Karen Meiza. Ahora invitamos a la alumna Cruzado Trujillo Jennifer Danitza. Cruzado Trujillo Jennifer Danitza. Con su respectivo padrino, el profesor Norberto Castro Izquierdo. ¡Aplausos! Su profesión, agronomía. Su comida preferida, el ceviche. Su hobby, cantar. Ella representa al sexto grado B. Jennifer Danitza. Invitamos a la alumna Domínguez Mesa Fiorella Marisol. Domínguez Mesa Fiorella Marisol. Con su respectivo padrino, el joven Isaí Vázquez Mesa. Fuertes esas palmas, que te darán ánimo a nuestros promocionistas. Su profesión, que ella desea tener negocios internacionales. Su comida preferida, arroz con pollo. Su hobby, mirar televisión. Ella es Fiorella Marisol. Representa al sexto grado A. Invitamos a la alumna, Juro Paz Yaritza Paulina. Juro Paz Yaritza Paulina. Con su padrino, el señor Santos Paz Domínguez. Esas palmas. Su profesión, contadora. Su comida preferida, el ají legalita. Ella es Yaritza Paulina, que representa al sexto grado B. Invitamos al alumno, Tomínguez Urquía Filian Frank. Tomínguez Urquía Filian Frank. Con su padrino, la señora Rosa Inga Lautauro. Él desea ser un policía. Él va a servir a nuestro país. Su comida preferida, Cacacho Concesina. Su hobby, jugar fútbol. Él representa al sexto grado A. Seguimos. Invitamos a la...